Y si hablamos de lo que está sucediendo en el mundo, chicas yo les comento, hay un compositor que yo admiro mucho, hace una música, ustedes son muy chiquitas, yo me acuerdo de él, de haberlo escuchado, pero después se remixó el tema. Estamos hablando de Félix Pando, un fuerte aplauso para Félix Pando. ¿Cómo estás? ¿Cómo va Genio? Gracias por lo de Genio y hola chicas y hola Luis. Un placer, un placer, un placer, un placer. Estamos hablando con Félix Pando, él es el extraño de pelo largo, el autor del extraño de pelo largo, señores, está con nosotros. No autor. No era el tecladista. El tecladista, yo soy autor de La extraña de las botas rosas, que fue el segundo disco de oro, y el extraño fueron Enrique Mayorenzi y Roque Narvaja, los compositores. ¿Empezaba en qué década toda esta historia que te remonta a la música, Félix? En los fines del 68. Increíble que hayan pasado más de 50 años y que todavía la gente recuerde la canción, las pasen en las fiestas, en las radios. En Miami, justamente estuve en un café que se llama El Rey de la Media Luna, hoy, y de golpe empiezo a escuchar el extraño del pelo largo por los parlantes. Y también hubo una versión que hicieron Los Enanitos, ¿no? Los Enanitos la volvieron a grabar y volvieron a tener éxito. Hay una teoría que dice que después de 30 años los éxitos se vuelven a repetir. Y eso es lo que sucedió. ¿Cómo era esa época en la que ustedes eran muy conocidos y eran los ídolos de la música del rock? En aquella época éramos como los Beatles. O sea, no podíamos salir a la calle. Estaban debajo del departamento de mis padres donde yo vivía durante un tiempo. Después me escapé. Después me trajeron de nuevo con la policía. Mis viejos no querían que fuese músico. Querían que fuera abogado, doctor, cocinero, cualquier cosa menos ser músico. Consideraban que la música era atraer la droga, el alcohol y las minas. Las minas. Bueno, pero no les hiciste caso. No, justamente hoy hablaba con María Marta, mi mujer, y le decía... A quien le mando un beso enorme, María Marta. Te quiero mucho. Te debe estar escuchando desde arriba. O sea, aquí estoy solo. De todas maneras se lo voy a decir. Bueno. En aquella época era... Era una cosa muy, muy rara, Luis. Porque de golpe fuimos a grabar a la CBS un demo con El Extraño y otras canciones más. Vuelvo a casa y qué sé yo. Y nos echaron. No, no nos echaron. Nos dijeron... No, no se lo van a vender a nadie. La música de hoy en día es en inglés. Era Francis Smith, nada menos el productor, después de tantos grupos que grababan en español. Y no se dice El Extraño del Pelo Largo, sino El Extraño del Cabello Largo. Y es cierto, en aquella época se decía El Cabello Largo. Y ahí bastó que mis padres me hicieran la contra, que la CBS nos hiciera la contra. Nos fuimos rapidito a la RCA. Y lo demás es historia. Es el... Cuando uno piensa algo, lo cuenta, lo propone, y se pone como meta conseguirlo, funciona. Y has seguido componiendo. Y lo bueno de tu vida, que yo la conozco bastante, es que has ido cambiando, has ido mutando, has ido buscando nuevos horizontes después del Extraño del Pelo Largo. Y has hecho también música para diferentes espectáculos, programas televisivos, series. Has incursionado por muchos, muchos, muchos otros lugares. También por la... Has hecho música para mascotas, para bebés, para chicos. Realmente es increíble por todos los lugares en los que te has movido. Es cierto. Y vos sabés que todo eso me ayudó. Siempre cuento que... Por ejemplo, en Caso Cerrado, que soy el productor musical de la Doctora Apolo. Siempre cuento que, y a ella también se lo contaba, que utilicé el ritmo de la Extraña de las Botas Rosas, la forma de tocar la batería, y del Extraño del Pelo Largo, las dos. El bajo, la forma de tocar el bajo, etc. Y lo pensé, te aclaro que fue bien pensado. Dije, 30 años después, resulta que se vuelve a tener éxito. Y fue una pegada. Y ahí pasé a ser el productor, a que soy hace 7 años. Muchísimo, muchísimo. Pero no obstante eso, has seguido trabajando. ¿Y cómo se te ocurre esto de incursionar, primero, en música para mascotas? Mira, en realidad, siempre he tenido mascotas. Y ahora tenemos un perrito que se llama Elvis, que es divino. Es un Shih Tzu. Yo conocía un, conozco a un doctor, doctor veterinario, que significa profesor en Alemania, donde viví 30 años, que estaba experimentando con unas ondas para tranquilizar a los perros cuando salen de las operaciones o cuando van al consultorio, etc. Y el tipo, este doctor, me explicaba que estaba utilizando esas ondas y cómo funcionaban. Y me dio toda una explicación. Y me dio las ondas también. Son unas ondas que nosotros mismos no las podemos escuchar. Pero que los perros y los gatos sí las pueden escuchar. Y de ahí empecé a maquinar, como todas las cosas que me suceden en la vida. Pensé, no hay música para animales. ¿Cómo puede ser que no haya música para animales? Que les encanta. Yo lo había probado. Y empecé a usar la música para animales. Te digo más. Esa locura comenzó en realidad con la música para bebés. Donde la forma de componer, y eso fue hecho con otro doctor, el Schwarz, el doctor Schwarz, alemán, un pediatra, que me explicó qué era lo que funcionaba con los bebés y qué era lo que no funcionaba con los bebés y qué frecuencias y qué ritmos y en qué tiempo el corazón, el bebé, responde a estímulos y en cuáles no responde, etc. Y ahí comencé también como uno de los primeros, si no decirte el primero, en hacer música para bebés. De lo cual, en cierta medida, me sirvió después para la música para animales. También me sirvió para la música para los niños con autismo, para que se tranquilicen. También estudié eso. Siempre he estado metido y criticado por hacer... ¿Cómo puede ser que un productor de tu calibre se ponga a hacer música para perros o para gatos o para caballos o para pájaros? Todo esto es real. En Arabia Saudita es el principal consumidor de la música para caballos, para que estén tranquilos en los lugares que no les da el sol o no tienen frío. Los alemanes utilizan la música para bebés en los hospitales, para los niños prematuros, para que salgan rápidamente de la incubadora, por ejemplo. Es increíble. Es increíble. Más allá de toda la explicación, es increíble que vos has transitado por todos estos caminos hasta llegar a esto y la curiosidad que te ha mantenido vigente en la composición y que siempre ha marcado una diferencia. Mira, yo creo que hay una frase que es muy buena que es Más vale hacer algo al respecto a no hacer nada. Así te equivoques. Y la verdad, como tuve tanta contra cuando era chico para... Chico, tenía 17 años. Con la joven guardia y muchas cosas que hice, la música para bebés. Mucha crítica de mis propios compañeros, de mis propios amigos, que me decían, es una locura lo que estás haciendo. Te cuento más. Estoy haciendo una música especial para Elon Musk. Elon Musk es el que está haciendo los viajes estos... Sí, los viajes en el Virgin, Virgines, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, él quiere una música para que los astronautas puedan estar concentrados en lo que están haciendo, que es para mí un challenge. No sé cómo se dice challenge en español. Es una lucha. O sea, cómo lograrlo. O hacer la música para que puedan dormir y descansar. Vos pensás que están siempre con estas ropas que son incómodas, etc. Y cómo lograr no asustarlos, pero divertirlos o que descansen. Es toda una maquinaria. Sin duda, sin duda. Me alucina todas esas cosas. Y es un nuevo reto que te toca. Y lo bueno es eso, lo que te hace permanecer vigente, que te hace permanecer vivo. Y que son todos estos retos que vos vas tomando y que despiertan admiración. Así es que, Félix, desde aquí, desde nuestro programa, desde toda nuestra hermosa Patagonia argentina, te deseamos un nuevo éxito porque has tenido muchos en tu vida. Y que esto otro que estás emprendiendo sea uno más que se sume a toda tu trayectoria. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias al equipo de producción, que funciona espectacular. Como que han preparado todo esto para los televidentes y teleoyentes. Y les deseo todo lo mejor. Sé que las cosas van a cambiar. Y es cuestión de, como les contaba al principio, de crear un pensamiento, crearlo, hablarlo y hacer algo para que suceda. Nada más. Lo demás funciona solo. Se los garantizo. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Te deseamos el mayor de los éxitos. Y te despedimos como se merecen las figuras y las estrellas. Con un fuerte aplauso, Félix Pando. El mayor de los éxitos. Un beso enorme. Muchas gracias. Y bueno, estamos en contacto como siempre. Sí, sí. Bueno, Félix, un beso grandote. Un beso grandote.